Muy buenas a todos gente que tal estamos en un vídeo más y tengo como cada parche los 5 mejores campeones para cada línea en este caso estamos en la línea del bugot en la línea de carry vale y vamos a ver cuáles son esos 5 mejores carries para que podáis subir elo en vuestra liga y poquito más vale Cositas a tener en cuenta el campeón debe tener un mínimo de un 30% de presencia en línea esto que quiere decir que permito que haya cositas de nicho vale que a lo mejor en este caso los ad carries es muy raro pero que haya cositas de nicho rollo 30 y pico 40 y pico por ciento de campeones que pueden funcionar de ad carry vale como puede quizás puede ser serafín y demás Y también me quito morralla de alguien ha jugado por lo que sea un ceda de carry en 3 partidas ya es un 1% y gana vale o sea pero no me sirve como no me sirve para daros un dato si mira este ceda ha jugado 3 partidas tiene un 100% de win ratio ahora ya está jugando así que de momento eso Lo vamos a ordenar por win ratio vale y vamos a empezar a revisar vale como siempre Esto la verdad es que me estoy fijando los campeones no han cambiado mucho desde la Desde la season pasada a esta porque Miss Fortune Y Nila Han estado ahí siempre pero siempre Llevo ha sido esto desde mediados quizás de la temporada anterior o incluso antes y siempre han estado estos dos arriba abajo arriba abajo pero han estado aquí Luego tenemos al Jinx a Jinx y a Fix vale veis que aquí Fix es un poquito más de nicho que tiene un 45 de presencia en línea porque se puede jugar más en más líneas ¿Qué es lo que tienen de especial a estos campeones? Pues vamos a ver un poquito Cuál es la build que más comúnmente tienen Vale en principio pues Miss Fortune va a full letalidad barra crítico Tiene la espada voltaica esta lo voy a poner en español para que podáis ver lo que es el propio nombre Tiene la espada voltaica esta nueva Se hace también la soberbia Un poquito ahora de carry enfocado a la letalidad Vale Luego que tenemos de Nila De Nila pues principalmente es una de carry a velocidad de ataque crítico más sustain que otra cosa vale a robo de vida Para poderse meter a melee a aguantar la de Cristo Y además como el robo de vida se potencia con su ulti pues como ya estoy viendo más más aún No tiene parece ser objetos nuevos y poquito más Luego que tenemos el Jinx El Jinx es otro campeón del mismo perfil que más o menos Miss Fortune Se juega letalidad daño crítico vale Por lo que veo se está haciendo el Joumu Collector y luego la espada voltaica Parece ser lo más fuerte Y luego Jinx que es el perfil más de velocidad de ataque crítico si per carry toda la vida Es la navaja de... ¿Cómo se llama esto? ¿La navaja de asalto es? ¿O no? Sí, la navaja de asalto El fin infinito Y objetos de crítico Por lo que veo Las buildas de carries están cambiando Cambian bastante un poco Y bueno Figgs que es el de los midlaners Que entre el compañero este de Luden No sé cómo se llama en español La compañera de Luden Y el... Y el stone... Y... Sobrecarga tormentosa esto Bueno El stonebringer este Están los magos hasta las trancas Pero... Os lo voy diciendo Vale Para no alargarme mucho Como ya os he enseñado un poquito el tema de las bus y el tal Pues... Como siempre ¿Qué tenemos en... En bronce por ejemplo? Pues tenemos a Miss Fortune Nila Jin Jinx Uy Jinx Es que se me repiten los nombres y ya me lío Y Kogmao Kogmao es otro de estos... Otro hipercarga que va un poquito a velocidad de ataque Y sobre todo on hit Ataques en... Como lo podéis ver ahí En on hit Y pues... Reventarse tanques como si no hubiera un mañana ¿Vale? También tener en cuenta que cuando se repiten campeones Yo... Para las siguientes ligas me lo salto Porque si no este vídeo dura 47 años Y no es plan ¿Vale? Luego ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Miss Fortune otra vez Nila Jinx Joder Me voy a liar todo el rato con esto Y... Bane Bane que es otro hipercarry De antitanque y demás Que pues... Al igual que más o menos Como el... Como el Kogmao Va a on hit Velocidad de ataque y tal Para poder activar la W Las máximas veces posibles Pero hay una build que está Un poquito raruna Que no sé si estará aquí Que es con el objeto Hay un objeto Que... El primer golpe que hagas Sale crítico siempre Entonces claro Con Bane Tiras la Q Te da daño Metes un crítico Ese crítico no sé si hace Más crítico aún O es simplemente Un ataque crítico Asegurado Le metes una hostia Que lo desguazas Y luego de otro ataque Ya lo matas Es... Yo lo he visto Y está... Hasta las tendencias Un objeto creo que De bruiser y tal Esto como así Como una... Uy Que gallo Como una tecnología Un poquito más Más secreta Lo podéis aprovechar En oro que tenemos Exactamente los mismos Cinco campeones ¿Vale? Esto ya lo he ido También viendo Desde a lo largo De... De muchas... De muchos parches Prácticamente Desde hierro Bronce Hasta esmeralda Incluso a veces diamante Se usa más o menos Lo mismo Cambia un poquito El orden Pero nada Ya estoy viendo aquí Estamos en platino ¿Vale? Es que soy zurdo Y me viene un poquito raro Porque... Con la izquierda Muevo el ratón Y con la derecha Señalo Pero me pilla un poco Al contrario Bueno Lo vais viendo ¿No? Este viene un poquito Esto en platino Es exactamente igual Que oro Esmeralda Sorpresa Es prácticamente igual Lo único que se han cambiado Un poquito el puesto Es Twitch y Bane Que estaban unos años Peleando Se ponen un rato Y además La diferencia Es irrisoria No tiene nada que ver Y es un poquito Más o menos Del mismo del mismo perfil Lo que sí que Twitch Es más propenso A hacer gankeos Y cosas así Aprovechando la invisibilidad Que eso Pasa mucho Que la gente No respeta nunca La niebla de guerra ¿Vale? Y como no le respeta La niebla de guerra Bueno En este caso Los campeones invisibles Ellos Se quedan farmeando Su línea Y les da igual Que esté el Twitch Aparecido Desaparecido Les da igual No da igual Donde esté Pero el problema Es que cuando está Desaparecido Tú tienes que estar Siempre con la mentalidad Esto es un consejo Que os doy yo siempre Pensad que el Twitch Está en vuestro culo O sea Así de claro O sea Si el Twitch Ha desaparecido Lo tenéis en el culo Porque va a pasar Que os vais a Confiar Y os vais a decir Bueno pues Como estoy solo Pideos y una oleada Y tal De repente Literalmente Os aparece en vuestro culo Luego la ulti Y luego Os dejan el culo Como la bandera De Japón Prácticamente Vale Que estaremos En diamante Diamante Ya vienes a aparecer Las cositas Vale Aquí está la serafín Que os he mencionado Antes Que en diamante Por lo que sea Se usa bastante más Esto realmente No se salvo No se en que condiciones Se utiliza Porque sé que se utiliza Con Con algún que otro Support De pileo Y demás Vale Pero no sé exactamente Cuáles son Los que Los campeones Que mejor le vienen Vale Las mejores sinergias Pues Básicamente Support de pile Cuando tengas Un Una de carry En medio Cositas así Y Y poquito más La verdad Se vuelve a como Un support Pero tirando más AP Como estáis viendo Es un poquito más Más a Cooldowns Que Daño propio Puro Porque Serafín No es muy Te engancha Con dos habilidades Y te Walshoteo Vale El máster Que tenemos en máster Pues Serafín Misfortune Nila Y Twitch Que repiten Y el único que aparece Nuevo Es Draven Que Draven Es un poquito También como el perfil De De Vayne Y demás No tanto en el sentido De ser antitanque Sino en el sentido De Eh Bien Bien buildeado O con los itens Correctos Este bicho Te tiene que Walshotear Te mete Tres autoataques Y debería Reventarte Entonces Porque Te haces Letalidad Te haces Letalidad Te haces Más letalidad Y entonces Metes un guantazo Que Te deja Te deja Te deja Mirando Mirando Para Cuenca Ya os lo digo yo Muchas veces que voy De Botlane Ahí me gusta Banear este campeón Porque es Supongo que es sufrible Y además Normalmente Mi AD Carry No suele No suele Saber jugar muy bien A nivel 1 Entonces Prefiero Prefiero Agarrarme el disgusto En el máster Que tenemos Pues Tenemos al Comao Twitch Ni la misfortuna Que están repetidos Y el único que aparece Así nuevo Que es Ya si que es más raro Es un Swain Que te lo buildeas Pues como Típico Swain Te lo buildeas Full AP Con Entre comillas A A A daño Aguante Es un poco Hacerte un 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 Swain Full AP Pero a escalar a vida Para que Seas inmortal Te cures un montón Y des un porculo Astronómico O sea Es Lo que El asco Que da ese bicho También es Es impresionante Y Tenemos En Challenger Pues los campeones Que más se usan En Me sorprende Que aparezca aquí Nila ¿Vale? O sea Se ve que Nila lleva fuerte Todas las ligas Pero en general Lo que Aquí se suele jugar Son cositas Más de Competitivo Si lo ordenamos Por Pick Rate Aquí es Lo que se juega Todo en competitivo Pero nosotros En el cinti Al Win Rate Entonces ¿Qué tenemos aquí? Serafín, Nila Que ya lo he explicado Antes Y Bane Luego Así no lo que aparece Es Kalista Y Sasha Kalista es otro campeón Este campeón Se basa en Ser agresivo Desde el principio Porque si no eres Agresivo con Kalista Desde el principio Y empiezas a hacer Bully Te cuesta Te cuesta luego Mucho La partida Y Sasha Es de esos campeones Que es relativamente Autosuficiente Se comea muy bien Con Rakand Que es de los mejores Supports del juego De Engage Y un poquito Más Que tenemos ahí Un sorteito Cuando lleguemos A ver mis Suscriptores Y poquito más Nos vemos En el próximo Videito De la Liga de Leyendas A la gente Adiós